Muchas gracias, señora presidenta. Bien, pues yo querría empezar diciendo que efectivamente a mí todavía me surgen muchas dudas después de haber escuchado al ministro en esta primera comparecencia sobre el tema que nos trae hoy aquí. Sí, yo querría, señor ministro, lanzarle una serie de preguntas y le rogaría que, por favor, me las contestase para ver si así nos vamos acercando un poquito más a la precisión en este episodio que estamos hoy analizando. Bueno, primero para aclarar la naturaleza del viaje, señor ministro, porque al final no nos acaba de quedar muy claro si se va usted de vacaciones, si se va usted a trabajar, en fin, ¿cómo es esto de que se va usted en un viaje de placer o de vacaciones y tiene usted cinco reuniones? La verdad es que se lo agradezco como español que quiere ver a su ministro trabajar, pero quizá sería bueno entender si estamos de vacaciones o estamos trabajando o cómo estamos, porque francamente quizá, señor ministro, la polémica que haya surgido tenga que ver precisamente con esta confusión, con que no se sabe muy bien si uno está de placer o de negocio, de ocio o de negocio. Por ello sí que le pediría, por favor, que nos aclarara exactamente cuál es la naturaleza de este viaje. Cosas como, por ejemplo, hubo una comunicación oficial del ministerio a la embajada informando de ese viaje, lo cual haría pensar que es un viaje oficial. Por otro lado, se pidió en esa comunicación, si es que la hubo, que la embajada se encargase de organizar reuniones oficiales. Esto también creo que nos ayudaría a aclarar un poquito más estos temas. No le voy a preguntar sobre los temas que se trataron en las mismas, pero sí le voy a pedir, si en el siguiente turno y de las conversaciones que, imagino, mantuvo usted con la canciller Espinosa, si, por ejemplo, trató un tema que es de especial interés para este grupo parlamentario y también para la República del Ecuador, cuál es el instrumento vinculante de derechos humanos y transnacionales, que algo hemos tocado antes. Como usted sabe, el Ecuador viene promoviendo este instrumento y, como le decía a mi grupo parlamentario, estaría muy interesado en que el Gobierno de España tomara una posición protagónica en este caso. Respecto a la segunda cuestión, el segundo paquete de preguntas que le quería hacer, pues bien, tiene que ver con la relación que usted mantiene con el embajador Carlos Abella. Entiendo que son ustedes amigos. Me gustaría que me lo pudiera confirmar. Me gustaría que me pudiera confirmar si efectivamente fue usted quien nombró al embajador Abella como representante del Gobierno español en la ciudad de Quito. Básicamente, para analizar un poco la ética y hasta la estética de este episodio que estamos discutiendo. Yo entiendo que, como usted ha dicho, que usted pueda disfrutar de una residencia oficial como es la del embajador, seguramente sea legal. Yo eso no se lo niego. Ahora, no me negará usted a mí que queda algo feo. Que usted nombre a alguien que luego le invita a una residencia que no deja de ser patrimonio de todas las españolas y todos los españoles. Por lo tanto, ahí, señor ministro, insisto, ahí sigue habiendo una cuestión ética y estética que, francamente, no vemos aún resuelto. Y ya por último, en relación al uso de recursos públicos que se ha podido efectuar. ¿Utilizó usted algún servicio diplomático u oficial, básicamente algún vehículo, para sus desplazamientos dentro del Ecuador, al margen de lo necesario para un encuentro oficial? Fíjese que le digo esto porque no dudo de que usted tenga que tener algún tipo de transporte oficial si usted se va a dirigir a una reunión oficial. Ahora, si usted se va al Quicentro, un lugar de compras muy típico de Quito, pues esperaría que usted me dijera, por ejemplo, que se coge usted un taxi o que va usted caminando o se apaña usted como buenamente puede y como buenamente hacemos los demás. La segunda pregunta, también muy específica. ¿Utilizó alguien de su familia algún recurso diplomático u oficial para desplazarse dentro del Ecuador, al margen de lo necesario para un encuentro oficial? Insisto. Esto también sería bueno desvelarlo. Y ya para terminar, señora presidenta, se han alegado aquí motivos de seguridad. Yo querría preguntarle al señor ministro si el gobierno del Ecuador prestó algún tipo de seguridad por su presencia y luego sencillamente recordarle que, en fin, la seguridad en la ciudad de Quito, como su propio ministerio indica en la página web, el país del Ecuador es un país de riesgo medio y cuando se considera que tiene algún tipo de riesgo más nos remitimos a desastres naturales, como los que ha vivido el país recientemente con el terremoto de hace unos cuantos meses. Pero, hombre, peligro, peligro. Mire usted, yo conozco bien esa ciudad y como no creo que usted haya bajado más al sur del Panecillo, que es donde las cosas se ponen peligrosas en Quito, como creo que usted habrá estado en la zona norte, que es una zona de clase media, pequeño burguesa, donde, por lo demás, no es frecuente el uso de ningún tipo de armas de fuego, ni blancas, ni nada. O sea, los niveles de, digamos, de seguridad de esas zonas son perfectamente asimilables a cualquier ciudad europea. Señor Guijarro. Sí, ya voy terminando, señora presidenta. No, ya termine ya, por favor. Y ya para terminar, sí que le querría pedir, señor ministro, que nos especificara exactamente si va a asumir usted algún tipo de responsabilidad por lo que ha ocurrido, qué tipo de responsabilidades va usted a asumir y si efectivamente ha pensado usted resarcir los gastos que el erario público ha sufrido después de este viaje. Muchas gracias.